Música Continuamos con Gerardo Zambrano, el director de Zambrano y Compañía, el desarrollador de Zambrano y Compañía, el alma mater de Zambrano y Compañía, el que va a salir con los pies para adelante, según me dijo hace un rato, de ahí, por lo tanto va a trabajar hasta el último instante, pero bueno, la pregunta de antes de la pausa, Gerardo, ¿qué rol juegan los representantes de Zambrano y Compañía en el interior? A ver, yo te diría que los representantes, tanto como los empleados, los 45 empleados que tenemos, 40 y pico empleados que tenemos acá, son parte de la familia, yo digo acá hay una familia Zambrano, que es la personal y privada, y otra familia que es la familia comercial, la familia comercial son todos los empleados acá, desde el cadete hasta el gerente y el contador, y todos los representantes del interior que son fieles, diríamos, por decirlo de alguna manera, a los principios y a la formación de esta empresa. Entonces, todos son importantes, desde el cadete al contador son importantes, y desde el agente que tiene más desarrollo y más cantidad de negocios, al que simplemente nos representa con pocos negocios, pero siempre dentro del esquema de seriedad, de cumplimiento, imprescindible. ¿Que hemos tenido dificultades con representantes? Sí. ¿Que en ese aspecto hemos perdido plata? Sí. Siempre hemos cumplido con los clientes, porque para mí es absolutamente imprescindible, ese es nuestro patrimonio. El patrimonio mío no es lo que tenga o lo que no tenga patrimonialmente, el patrimonio de la empresa es la confianza, la seriedad, el cumplimiento, y en eso nos hemos abocado, y contra eso, y a favor de eso, vamos a insistir. Los empleados, en definitiva, diríamos, son quienes hacen la empresa y no nosotros. Nosotros la dirigimos, y hoy, en este cambio generacional, que estaría bueno comentártelo un poco, creo que realmente es donde ese efecto es donde más se va a sentir y donde más se va a ver. Gerardo Zambrano ha estado en Plaza Rural desde el kilómetro cero, uno de los ideólogos de este sistema que tanto éxito ha tenido. ¿Cómo ha influido la venta por pantalla en el desarrollo de la empresa? A ver, nosotros, yo siempre digo que nosotros no inventamos la herramienta, diríamos, de herramienta virtual, nosotros simplemente vimos que era una herramienta buena comercialmente, y ahí formamos un grupo. Si vos me decís que es lo más difícil de formar un grupo, yo es el segundo grupo que formaba, había formado un grupo con rematadores de lana del interior, con el Banco República, habíamos hecho realmente un grupo de rematadores, colegas, que de alguna manera compite o competimos. Bueno, formar los grupos es lo más difícil, porque todos nos creemos que somos los mejores, todos nos creemos que somos los uno, y está bien esa parte de la motivación de cada uno y personal. Juntar todo eso y entender que eso puede funcionar igual y potenciarlo era muy difícil. Yo fui, bueno, yo formé el grupo de Plaza Rural, formé Plaza Rural con unos argentinos, con Lanuce, con Jenkel, armamos todo un esquema, formé la gente que había acá y algunos querían entrar y no lo dejamos, otros que entraron, y después fui presidente durante cinco años, hasta que llegó un momento que estaba formado y llegaba la hora de empezar una rotación en la presidencia. Y yo te diría que eso no solo ha cambiado en la forma personal de la empresa, creo que ha cambiado en la comercialización de la hacienda de invernada y cría del país y de la región. Un ejemplo en la región y un ejemplo en el país, que evidentemente ha ayudado al desarrollo, por algo han empezado después otros sistemas similares, como Pantalla Uruguay, Lote 21, en fin, todo el que quiera puede integrar de alguna manera o hacerse grupos donde se hace este tipo de comunicación. Fue muy importante, no lo inventamos nosotros, sí creamos Plaza Rural, que hoy tiene más del 50, 60% del mercado, y evidentemente es una referencia en lo valido de reposición, con una, nosotros en el tema del funcionamiento, en lo que aplico en la empresa, nosotros hacemos reuniones en el interior todos los años, con todos los colegas, con todos los agentes, con todos los que figuran acá en la plantilla de empleados, todos los colaboradores nos juntamos en la estancia una vez por año, o en algunos otros lados, y lo mismo hicimos con Plaza Rural. De entrada, hicimos que el grupo tuviera eventos sociales comunes que de alguna manera nos ayudaban a agarrar la confianza necesaria para estar convencidos de que era un negocio, como lo es de todos, independiente de cada uno, de atender a sus clientes, pero un negocio genuino de todos, ejemplo para la comercialización, y con mucha perspectiva de mejora, como se han hecho herramientas nuevas, las nuevas generaciones que han entrado, Alejandro a la cabeza, que ha hecho muchas transformaciones, como la Proferta, un montón de cosas, que han servido para eso, pero hay muchas cosas más. En el cambio permanente, en que lo único permanente es el cambio, pero es una herramienta que no solo ha servido a la empresa, te vuelvo a repetir, sino que ha servido para la comercialización del país, y para otros colegas que han hecho otros grupos con muy buenos resultados también. Sé que te gusta observar el país desde tu escenario, desde tu lugar, y el país ha sufrido, como todos sabemos, desde el 13 de marzo del 2020, la pandemia que afecta a todo el mundo también. A 13 días de haber asumido el actual gobierno, le llega este mazazo que podría haber evitado muchas cosas, muchos proyectos, o que ha enlentecido muchos proyectos del actual gobierno. ¿Cómo ves que ha venido afrontando esta situación el gobierno, la presidencia de Luis Lacalle Pou? A ver, yo te diría que una lástima para la calle y para el gobierno, pero una bendición para los que vivimos adentro de este país, que esté este gobierno gobernando y manejando la situación general del país donde incluye la pandemia. Yo creo que realmente las cosas que el gobierno ha implantado, las decisiones que ha tomado, como el mismo presidente dice, en momentos de soledad y muy complicadas, es lo que han hecho que la primera parte de toda esta pandemia se haya podido superar primero sanitariamente, ahora se nos ha complicado, es verdad, pero con un esquema de vacunación, el récord que esperemos que eso pare un poco todo este momento realmente complicado. Y después la economía ha buscado la forma de mantener la economía abierta, la educación lo más abierta posible. O sea, realmente han tenido que hacer pininos y lo han hecho, a mí entender, a ver, todos nos equivocamos y tomamos decisiones equivocadas, como lo dijimos hace un tiempo. O sea, que vamos tampoco a que sean todas loas y que todo se enfoque de éxito, pero yo te diría que lo mismo que dijimos al principio, las decisiones hay que tomarlas, cuando uno toma más decisiones buenas que malas, las cosas salen bien y es lo que está pasando ahora. Lo veo con decisiones difíciles, con la mayoría acertadas, con un tema puntual de la economía que cubre, diríamos, las necesidades básicas, con un sector agropecuario que nunca paró en cuanto a la producción. Y si bien paró algo en lo comercial, yo te diría que en lo comercial, afectado por los problemas de los mercados externos, a los valores nuestros. Hoy tenemos un China pujante que hoy está haciendo que todos los valores de todo lo que producimos, sea leche, sea carne, sea, diríamos, forestación, sea arroz, todos están alineados con muy buenos valores. Entonces, y yo diría que hasta la lana pina, por decirlo de alguna manera, está con buenos valores, quizás son una dificultad en las cruzas, pero yo digo que todo eso alineado y eso es lo que Uruguay lo está tratando de aprovechar de la mejor manera. El sector agropecuario, para decirlo de alguna manera, no ha sentido el impacto importante, muy poco. Hay otros sectores que sí y esos otros sectores, Jorge, son los que creo que hay que buscar la forma de ayudar, porque hay la parte de turismo, hotelería, restaurante, hay un montón de sectores muy, pero muy complicados, parte de la sociedad, también muy complicada con el desempleo. O sea, hay muchos sectores y muchos problemas que el gobierno está tratando por lo que uno ve, sin conocer a fondo, en las mejores formas de poder atenderlo. O sea, que yo sí te tengo que dar un resumen de lo que veo hasta ahora. Por suerte está este gobierno en esta pandemia, como por suerte estuvo Jorge Valle cuando vino las 12 allá, que sin ninguna duda a sacrificio propio, salvo el país. Esto yo creo que es exactamente similar en cuanto a cómo se están haciendo las cosas y lo conforme que podemos estar en lo personal y creo que a nivel nacional lo estamos viendo en lo que son las estadísticas. Para seguir hablando del gobierno, te traigo a nuestro sector, el sector agropecuario. Hace pocas semanas nada más, nos impactó a todos seguramente esas equivocaciones etiquetados de partidas de carne que habían llegado a China y otras que estaban en camino. Rápidamente el gobierno y el ministerio tomaron medidas cambiando algunos funcionarios. ¿Cómo te cayó esa situación? Ese acontecimiento en principio negativo y ahora parece que ya está solucionado. A ver, yo creo que todas esas dificultades que hay a uno le caen mal porque realmente con lo difícil que está todo uno tener que arriesgarse a ese extremo por errores humanos evidentemente cayó mal. Yo creo que las medidas que se tomaron fueron medidas acertadas. Lamentablemente, gente de repente buena pero que no tuvo la hedoneidad o la posibilidad de hacer... No tengo con exactitud cómo fueron los acontecimientos pero lo que yo te digo que el perjuicio podía haber sido muy grande o fue en determinado momento y vamos a ver cómo termina y evidentemente eso hay responsables y los responsables de esas cosas tan importantes no pueden tener errores. O sea que cayó mal en ese aspecto como hay cosas que de repente uno tampoco entiende cuando... Como el caso de Bartol, cosas que pasan dentro del gobierno que uno no está informado y que bueno que por algo se toman decisiones y en el error o en el acierto son decisiones políticas que toma el gobierno actuante y fundamentalmente el presidente que en el tiempo se verán las razones por que se tomaron o los errores por los que se tomaron pero creo que lo importante es que hay una reacción rápida a las cosas. Cada vez que hay un problema se toma... Ya hubieron varios, ¿no? Se toman una decisión y las cosas se cambian. Creo que eso es lo más importante cuando alguien lidera, cuando alguien... Hay un gobierno que realmente quiere hacer las cosas, tomar esas decisiones rápidas. Te vuelvo a repetir, en el error o en el acierto pero las decisiones hay que tomarlas siempre porque no tomarlas seguro que es un fracaso. ¿Qué comentario te merece la gestión general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hasta ahora? Bueno, yo creo que... A ver, yo creo que son temas muy difíciles para cualquiera que entre de afuera. Son los ministerios después de 15 años del gobierno del Frente Amplio ya tienen instaurado determinados sistemas burocracias, etcétera, que son complejas, ¿no? Inclusive corporativismos corporativismos internos. Entonces, es un tema complejo. Yo creo que el ministro es un conocedor del sistema agropecuario, su producción y sus temáticas y sus problemas. Obviamente no es un político y lo ha demostrado también con errores que se han cometido y al lado tiene un subsecretario y tiene una gerenta que, bueno, que acompañan en el conocimiento del sector haciendo evidentemente lo que se puede y yo te diría que cometiendo algunos errores que no son relevantes, salvo este caso que no es atribuible, diríamos, ni a las autoridades principales, sino a errores de sus técnicos. Yo diría que en términos generales cuando uno tiene sensibilidad al sector que teóricamente gobierna ya es un tema no menor y conocimiento que era lo que no pasaba en los otros gobiernos. Los otros gobiernos no tenían conocimiento, los ministros no tenían la idoneidad y tenían una una aprehensión frente a lo que era el sector agropecuario y quienes tenían campo o quienes tenían vacas o quienes tenían... Entonces, el cambio es tan tan grande por lo menos de decir en la parte de de relacionamiento en el sentirse de alguna manera apoyado o acompañado evidentemente este gobierno y este ministerio evidentemente está acorde diríamos a lo que el sector precisa te vuelvo a repetir en la parte política que es lo que uno no entiende quizás se hayan cometido errores que no que se hubieran sido más políticos capaz que no se hubieran cometido pero satisfactorios a mi entender Gerardo nos queda muy poco tiempo vamos a una breve pausa inmediatamente después me queda tiempo nada más que para hacer un ping-pong de preguntas esas rapiditas con una respuesta de prácticamente una sola palabra para conocer un poco más a Gerardo Zambrano y bueno y para cerrar este encuentro virtual que ya volverá a ser presencial y podamos visitarte hacer la entrevista tomarnos un café intercambiar cosas y en mi caso particular aprender cosas de un empresario exitoso pausa y retomamos y y y y y y y y Gracias.